La Mañanita Panfaridos cantan, allá se metió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarme Fuimos todos con gusto y placer a felicidad El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La cápida del batismo cantaron los mis señores La mañanita está apareciendo y a la luz del día nació Levantarse del mañana, mira aquella mal noción La mañanita está apareciendo y a la luz del día nació Una es para salvarme, la otra es para decirte adiós Sí, 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 sí No te quiero decir, un día de tu saludo, te deseamos felicidad. No te quiero decir, sin flores, este día voy a adornar. ¿Tú qué vas a querer, María Chico? Hoy por ser, te aventando, te he venido, te he lanzado. ¡Gracias!